Y terminó después de varias horas, otra jornada de organizaciones sociales en la calle. Esta vez se juntaron oficialistas y no oficialistas de izquierda. El pueblo obrero, Movimiento Evita, las que tienen que ver con lo TEP, todo para reclamar el salario básico universal, algo que todavía ahora se dice que se está debatiendo en el frente de todos. Entonces se ve en el fondo como todavía está casi liberada la avenida de Mayo, empiezan a correr los primeros autos, quedan los restos de la prensa obrera. Fíjense el título, destina al rescate del pacto que no le fue con la prensa obrera. Bueno, la movilización de las más importantes aquí en la ciudad de Buenos Aires, en esta jornada tan rara, tan particular, donde el dólar llevó a los 290 pesos, el blue, el informal, que el gobierno minimiza, obviamente, como todo gobierno cuando está en la administración central, creo que va a ser el que va a producir remarcaciones y se entiende que ahí es donde siempre hay ajustes. Pero así está Buenos Aires a esta hora.